Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del Gran Chef Famosos por dos. Anoche conocimos a las primeras cuatro duplas y esta cocina fue una locura. Y hoy vamos a conocer a las cuatro duplas restantes. ¿Están listos? No se despeguen porque esto va a ser muy divertido, muy difícil de controlar también. ¡No se despeguen! ¿Qué? Muy buenas noches a todos mis queridísimos chefcitos. Las cuatro duplas restantes ya están esperando para entrar a esta cocina detrás de esa puerta, señores. Así que no esperemos más. Vamos a conocer a la primera dupla de esta noche. Demos la bienvenida a la cocina del Gran Chef Famosos. A Denis Dibos y Marcos Zunino. Marcos Zunino y Denis Dibos, la dupla perfecta en el escenario. Pero en la cocina son más una comedia improvisada que una obra bien ensayada. Así. Bonito, ¿no? Es lindo, pero es como que imponente, ¿no? Bienvenidos a la cocina del Gran Chef Famosos. Gracias. Qué gran honor para nosotros tenerlos aquí en esta cocina, por favor. Creo que el más nervioso aquí es... Soy yo. Yo, estoy bien nervioso, sí. Sí. Marco, ¿cómo un hombre como tú, que ha estado en Broadway, que ha actuado en miles de obras de teatro, que ha hecho cine? ¿Cómo puedes estar... Novelas, señores. ¿Cómo puedes estar nervioso de estar aquí en la cocina del Gran Chef Famosos, Marco, por el amor de Dios? Mira, te estoy mandando. No, Marco, tranquilo, tranquilo. Disfruta, disfruta. Si un consejo puedo darte es que seas muy feliz. Vamos a recibir a la segunda dupla, señores. Ellas son hermanas. Es más, no son hermanas, son gemelas, señores. Recibamos con un fuerte aplauso en la cocina del Gran Chef Famosos. Regresan a la televisión peruana, juntas, las gemelas Marisol y Selín Aguirre. ¡Qué bueno! ¡Esta es la canta fantástica! ¡Actíbanse! Marisol y Selín Aguirre. El regreso de las gemelas más famosas a la televisión. Una de ellas quiere tomar el mando, mientras que la otra le seguirá el juego. O bueno, eso creemos. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Estamos recontra nerviosas. ¡Hola! ¡Bienvenidas! ¡Hola! Bienvenidas Marisol y Selín. Bienvenidas a la cocina del Gran Chef Famosos. Ubíquense donde quieran. Saluden. Sean libres. Otra vez en competencia. Otra vez en competencia. Después de 20 años. Después de 20 años, pero... Son bravas. Pero yo lo eliminé. Y yo a ella. ¡Y yo a no! No terminó. Marisol, Selín, ¿cómo se sienten de estar aquí? Bienvenidas. Regreso histórico a la televisión peruana. ¿Cómo se sienten de estar aquí? Estamos felices. Pero igual nerviosas. Nerviosas. Pero súper contentas. Bien, bien. ¿Ustedes cocinan? ¿Qué tal cocinan ustedes? Sí, tenemos buena sesión. Cocinamos en casa. Me encanta, responden al mismo tiempo, me encanta. Me huele a esto. Siento que estoy viendo doble, ahora sí. Porque además están respondiendo al mismo tiempo y son idénticas. Qué locura. Lo que está pasando en mi cabeza es una locura, una locura. Bueno, bueno, esto va a estar muy divertido y todavía nos faltan dos duplas más, señores. Esas dos duplas se están esperando ahí detrás de esa puerta. Ingresa la única dupla padre e hijo de esta temporada. Parece que el encanto, señores, se hereda, es hereditario. Ingresan a la cocina del granche famosos. ¡Ostin y Steve Palau! ¡Ostin y Steve Palau! Este dúo de padre e hijo demuestran que los encantos son hereditarios. Pero desafortunadamente, eso no se aplica a las habilidades en la cocina. Parecía pequeño, ¿no? Picante, picante. ¡Ostin, Steve! Bienvenidos a la cocina del granche famosos. ¿Cómo estás? Bienvenido, Steve. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estás? Sienten, pónganse donde quieran, saluden, sean felices. ¿Cómo estás, Maralito? Somos la única dupla padre. Estamos sincronizados. Sí, estamos sincronizados. ¿Cómo se sienten de estar aquí? ¿Cómo se sienten de estar aquí? Wow. Nerviosos, nerviosos. Muy, muy nerviosos. De verdad que es algo distinto a lo que más o menos suelo hacer yo. Así que va a ser todo un reto. Y qué mejor que compartirlo con mi papá. ¿Quién cocina? ¿De ustedes dos cocinan los dos? ¿No cocinan ninguno? Háblennos un poco de su experiencia cocinando. Mi papá cocina muy bien. Desde que tengo uso de razón siempre anda conectado con la cocina. Así que sé que va a ser un gran aporte a este equipo. Así es. Por mi lado, me defiendo. Tampoco que sea el gran chef, pero ahí me defiendo. Algo, algo. ¿Cuál es tu platito? ¿Tu platito estrella con el que te gusta sorprender a alguien cuando va a tu casa? Te sé preparar menestras, arroz, pastas. Comida saludable. Muy bien, mi compadre. ¿Y Steve qué tal se alimenta? Uf, a mí me gusta comer bastante. No lo ves, míralo. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a divertirnos, señores, y vamos a recibir a la última dupla de esta noche y de esta temporada. Ellos son grandes amigos y serán un torbellino en esta cocina. Estoy feliz de poder presentar a la última dupla, señores. Ingresa a la cocina del granche famosos, Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga. Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga. Ellos serán un torbellino en la cocina. Están seguros de que van a llegar a la final, aunque sus platos parezcan sacados de un cuento de terror. Se nos hizo, mi hermano. Por fin, por fin. Vinimos de invitados y ahora estamos de locales. Ahí no va a ser. Bienvenido, tres torbellinos, tres torbellinos. ¿Estamos viniendo? Todos, todos, uno por uno, ¿ah? ¿Qué tal, muchachos? Tranquila, Denise, que en el otro grupo había varios papás en apuros también. El torbellino te llevará, me tomará, me tomará, me tomará, me tomará, me tomará, me tomará. Qué maravilla. Pablo, Gabriel, bienvenidos oficialmente a la cocina del granche famosos. ¿Cómo se sienten de estar aquí? A ver, yo estoy muy feliz, emocionado, me encanta. Tuve una visión, en algún momento dije, yo voy a estar en ese programa. Pasó un montón de tiempo y nunca me llamaban. Bueno, viniste, viniste una vez, viniste a ayudar a Fiorella Cayo. Sí, sí. Y la hiciste ganar esa noche. Sí, lo recuerdo. Fue un placer ayudar a mi amiga Fiorella, que la pasó muy bien acá también. Y tú, Pablo Saldarriaga, también viniste, viniste a ayudar a Cristian Isla. Me acuerdo que hicieron algo a las finas hierbas. Sí, 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 una delicia. Yo me sentí en casa, hicimos unos, este, también unos espaguetis en salsa de hongos y unos medallones de carne que nos salieron un poco. Sí, espectacular. Es espectacular, de rechupete, de rechupete. Bueno, ¿cómo es su relación con la cocina, señores? Yo, yo, este, en realidad, quiero comerme los trabajos de mis amigos. Quiero probar qué tal cocina, para medirlos. Tengo hambre y... Has venido a cenar, digamos. Sí, sí, sí. Tú vas a venir a cenar acá, muy bien. Sí, un poco. No te lo recomiendo, Pablito, no te lo recomiendo, pero bueno. Quiero probar las tareas. Ya tú, ya depende de ti. ¿Y tú, Gabriel? Bueno, yo siempre he estado relacionado a la cocina porque me gusta cocinar. Tú tienes pizzerías, yo como cada poco en tus pizzerías. Sí, yo sé que las has visitado. Sí, sí, sí. Tengo pizzerías, tratorías. Bueno, una cosa es ser propietario de un restaurante y otra cosa es cocinar. No sabíamos, ¿no? No, yo no sabía, pero sí fuimos un restaurante. Pero igual no pasa nada. Una cosa es tener un restaurante y otra cosa es cocinar en él. Así que todo bien. No es el chef, no es el chef. Yo tenía un carrito de sacuchero. Ah, caramba, ¿en serio? Tuviste un carrito de sacuchero. ¿Y dónde lo cuadraba? Lo cuadraba en la esquina de mi casa. ¿Y qué vendías, Pablito? Yo vendía chubes. Yo vendía chubes de chibolos. Bueno, aquí el participante, su nino, dice que vendía chubes. Esto va a estar reñido, esto va a estar reñido. Bueno, señores, lamento informarles que ahora nos tenemos que poner un poco serios porque detrás de esa puerta están esperando nada más y nada menos que los guardianes, los señores, los amos y paladines de esta cocina. Y acabamos, señores, de cerrar una temporada donde los participantes terminaron cocinando realmente bien y un inicio de temporada para ellos es como enfrentarse a un nuevo trauma, señores, porque empieza la temporada, empiezan muchos participantes a cocinar desde cero aquí en esta cocina y ellos ya vienen tensos y predispuestos a que las cosas no van a empezar nada bien. Pero yo les he dicho, no se preocupen, no se preocupen, porque estoy seguro que nuestros participantes van a lograr esta vez deleitar sus finísimos paladares. Así que, por favor, no me dejen mal y vamos a demostrárselo, señores. Así que, por favor, recibamos con un fuerte aplauso en la cocina del granche famosos a los amos, los señores, los paladines, los guardianes de esta nuestra cocina, nuestros queridísimos jurados. Yacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Macías, el hombre más carismático del Perú y del mundo. Ajá, ya sabemos cuál es el malo aquí. Yo soy muy respetuoso de la autoridad. Gracias, señor Peláez. Bueno, tengo ya un tiempo en esta cocina y yo debo decirles que yo vine por la comida. Vine por la comida y después de seis temporadas sigo sin encontrar la comida. Así que si ustedes vinieron por la comida, les pido que en este momento se acerquen a esa puerta y vayan a su casa de una vez, porque ahí sí hay comida. Bueno, el jurado Macías es un poquito duro a veces, ¿no? Así que buena suerte en esta temporada. Ojalá nos den comida, yo lo dudo mucho, pero bueno, vamos a demostrar. Por cierto, muchas caras nuevas. Muchísimas gracias, jurado Macías. Le agradezco, le agradezco muchísimo también por esa gran dosis de motivación y hospitalidad que le está brindando esta noche a nuestros queridísimos participantes. Si no saben muy bien qué hacen acá, hagan caso a sus instintos, no deberían estar acá. No, no, si le hago caso a mi instinto, tengo que estar aquí. Claro. No, mentira, tenemos que estar acá. Si le hace caso a su instinto, incendia la cocina, Pablo. Muchas gracias, jurado Macías. Mejor nos siga, mejor nos siga. ¿Qué tal le parece si hablamos mejor del primer reto de esta noche, señores?